La Cámara de los Comunes Británica aprobó hoy abrir una investigación sobre si el primer ministro Boris Johnson mintió al Parlamento cuando aseguró que no tenía constancia de que las fiestas celebradas en sus oficinas hubiesen violado la ley. La investigación fue autorizada sin votación después de que la presidencia de los comunes preguntase a viva voz si alguien se oponía a esta y no se mostrase rechazo. El gobierno rectificó hoy en el último momento su intención de retrasar esta investigación al haber constatado que muchos diputados conservadores no secundaban esta medida. El jefe de gobierno que decidió mantener su viaje a la India no asistió a la sesión parlamentaria. Había dado luz verde esta mañana a sus diputados para que no se opusieran a la moción laborista ante la perspectiva de que muchos de ellos se habían abstenido o votado en contra igualmente sin acatar la disciplina del partido.